Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy, pero muy bien. Aquí nosotros pues ya andamos en la calle, vamos a ir a ver si están haciendo las pruebas, porque en el papel que nos dieron hay un error, la fecha pues dice que es mañana, pero dice que es sábado. O sea, están, se equivocaron ahí. No dice que es mañana. Sí, porque mañana es sábado 10. No, dice, ah sí, 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 perdóname. Discúlpame. Sí, discúlpame. Así que pues vamos a ir a ver si están haciendo las pruebas y si sí, pues no lo vamos a hacer y si no, pues ya iremos mañana. Pero pues sí, aquí andamos y pues esperemos a Dios que todo esté bien. Así que si sí, pues ahí les grabo. Y si no, pues de todas formas ahí les grabo. Pues mañana de todos modos. Miren acá andan mis hijitos, bien chulos. Saluda mi amor. Hola. Por acá Chava. Bueno, de ellas. Este, no sé, pero bueno. Si no siguen a Chava, vayan a su canal para que lo sigan. Él sí se tarda un poquito en subir videos, pero pues ahí les está subiendo como quiera. Claro, ya lo voy a hacer. Ajá. En este video último, vayan a ver este video porque se van a morir de risa. Los invito a que vayan. En la cara de Chavo. De Chavo, ¿qué hiciste? No, pues vayan a verlo. Para cuando ustedes vean este video, pues ya el video se va a estar ahí en el canal de Chava. Por aquí les dejo el nombre en la pantalla y también en la cajita de información para que nada más les den clic y vayan directo a mirar, pues, el canal de Chava. Y mi amor, se puso otra vez aquí el tianguis. Este, aquí hay un tianguis, siempre lo ponen. Todos los sábados está aquí el tianguis. Aquí en el centro de Modesto. Es un mercado sobre ruedas, ¿no? Ajá, miren. Que es Local Farmers. Ajá. No, creo, sí, somos Local Farmers. Niña, ¿y mi canal? Ah, dice Damaris que también, pues, les diga de su canal para que vayan a seguirla, que no la olviden a ella. Ella también está como Damaris y Mateo para que también la sigan. Tiene su Instagram, tiene TikTok. Para que la sigan también. Ella ahorita, pues, anda con todo en las redes sociales. Y niña, nomás no Facebook. Pero sí tiene Instagram y TikTok. Ella, en la página de TikTok, está subiendo cada ratito. Muñotas y pestañotas trae la muchacha. Y... Ah, picuditas, ¿eh? Y cómo hacer, le sirve para sacar. ¿Qué, qué hizo? Está sacando las cosas de los dientes, todas esas uñas. Dile, dile, dile. Ay, chao, se muere de la risa. Es que trae unas uñas estileto, bien puntiagudas. Y con esas uñas, se está sacando lo que trae dentro de los dientes. ¿Ustedes pueden creer eso? Ay, y se ve bien bonita la muchacha, pues, para que hacían eso. Y aquí, luego, luego, cuando uno se para, mi amor, ahí se mira los carros. Ajá, se mira uno al otro. Pero bueno, pues, cada quien, ¿verdad? Eso se respeta. Bueno, ahorita les miramos. ¡Gracias! Chicas bellas, ¿qué creen? Fuimos al lugar donde iban a estar haciendo las pruebas y está cerrado el día de hoy. Sí, tuvieron un error allí en la fecha. Este es mañana, mañana domingo. Así que, pues, mañana vamos a estar yendo para que no la hagan y a ver qué pasa. Este, pero bueno, nos vinimos a tomar aire puro. Bueno, aquí estamos en la laguna donde hemos venido. Este, pero, pues, aquí es donde a veces venimos y tiramos las cañitas. Y del otro lado es donde vamos, pero nos metemos con el bote. Así que, pues, aquí estamos para, pues, para distraernos un poco. Lejos de toda la gente. Matadito, ah, viene dormido. Miren, nuestro lugar. Está solo. Pero nos sorprendimos. Nos sorprendimos porque hay trailers. Bueno, hay Arby's acampando. Encontramos algo donde personas usan para poner la campaña, pero lo vamos a poner para la cabeza. Sí, les decía que hay Arby's acampando aquí el día de hoy. Este, y pues, sí, chicas, el clima el día de hoy no está muy caliente, está fresco. Está fresquecito, pero no está tan frío, tan congelado. O sea, se puede andar a gusto. Mañana sí va a estar como a 70 y algo. Ya se ha despertado mi niño. Déjame bajarlo. Ok, bueno, pues, aquí vamos a andar, chicas. Pasando el día de hoy, sabadito. Ahorita saco al Mateo para que camine. Papi, hay lobster. Oye, amor, sí hay. Hay lobster. ¿Un lobster, de verdad? Sí. Ok, chicas, déjenme venir. No te vayas a caer que no trajiste ropa. ¿Ahí está? Uy, sí. Con esto puedo pasarlo. Ahí. Uy, se lo agarró. Te va a picar. Se lo vamos a aventar a la madre. Sí. Oh, my God. Ya me encontré tres cosas. Que busques otro. Está chiquito, ¿no? ¿Tienes que voy a hacer para pescar? Oh. Sí, porque ya va a no trajo carnada. Casi, casi nos vinimos a distraer, a caminar, a agarrar aire puro. Y, pues, a distraer la mente, chicas. De tanta cosa que traemos en la cabecita. A ver. Miren. Ahí está. ¿Tiene morder el cabrón? El primerito. La primera. La primera cachada. Ay, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. Una cubetita. Aquí ya mateyito. Miren. Ya despertando mi cosita. Yo traigo dos chamarras, chicas. ¿Por qué? Yo me levanté con frío. Y aquí, pues, con el aire y todo, sí se siente más frío. Ay, disculpen. El aire. Ay, disculpen. Porque me está haciendo mucho, mucho aire, mucho viento. Ay, Dios. Bajo el agua. Bajo el agua un poco. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Quieres lechita? Mande. ¿Qué quieres? Ajá. Ahorita nos vamos a poner a caminar. Le voy a dar leche a Mateo porque es lo que quiere. ¿Quieres tomar lechita? Sí. Yo te traje un sándwich para que comas también. Un sándwich para que comas, apa. A ver, párrate aquí. Deja sacarte el sándwich. Ay, Damaris, se me cayó el zapato de Mateo. Fíjate, ¿dónde está? Fíjate, por aquí ha dado, córrele. Ok, pero... Aquí la Damaris ya hizo su cama. Y me gusta porque la primera codija que puse aquí dolía tus piernas, pero ya no duele. Ya es como un cochon. Ajá. Pero acá Mateita ya. Se está comiendo ahí. Y acá chava. Es mi camita porque tengo una... Cabecera. Ajá. Ajá. Bueno, ahorita nos vamos a ir a caminar. Vamos a ir para aquel lado. Y aquí es mi mesa. Vamos a ir a ver qué nos encontramos. Porque siempre cuando... Porque siempre cuando venimos de este lado, chicas, siempre vamos a caminar, a buscar cosillas. Y nos encontramos a veces cosillas para que chava le ponga ahí a la caña. O nomás rocas. Ajá. Y pues bueno, ahí está la segunda caña. Aquí le quiero poner una caña. Quien quite y nomás hayamos venido así. Por nomás por venir pues a respirar aire puro y nos llevamos dos pescados. ¿Verdad? Que sí es lo de buenos. En como cinco segundos de venirme aquí, ya me encontré un crawfish. Como el pescado que camina. Ay, no. Vamos a angustiar a perder la dieta. ¿Ya saliste? Sí. Ya casi se caía. Mire, y con los dos teléfonos. Una estupidez. ¿Y lo traes prendido? ¿Prendido? Ajá. Con la dirección. ¿Apágalo pues? ¿Cómo se apaga? Vente mi amor. Ya me quité la chamarra, chicas. A ver si me escuchan. A ver si me escuchan porque está haciendo un poquito de aire. Pero ya me quité mis chamarritas que traía porque como que se sintió un poquito de calor. Pero está bien bonita el clima. También a Mateo ya le quité la chamarrilla. El suéter pues que traía. Vente mi amor. Vente. Quiero que caminemos. Vente papi. Vente. Arre borriguita. Arre borrar. Anda más depresa que llegamos tarde. Ahorita Mateo anda con eso. Mirando todas las caricaturas de esta temporada navideña. Ahorita a él le gustan los, los, la caricatura que canta, la de la, la canción de Arre borriguita, las, las campanas. La de campana sobre campana y sobre campana una, asómate a tu ventana. Veras un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén. Yo creo que se llama Belén, ¿no? ¿Cómo se llama esta canción? Pero a Mateo le encantan. Que los ángeles tocan, que vuelvan a caer. Algo así. Pues sí, mis chicas, Mateo ya anda. Muy, pero muy navideño con sus canciones. Ay, Nicolás, ya está chulo. Ay, qué cosa tan bella. Mi regalo de Dios. Sí, mi amor. Mis lentes. Lentes. Ajá, lentes. Ya por acá llegó esa camioneta. Como que nomás se bajaron a mirar cómo está el clima. Y saben que yo me traje botas, miren. Botas calientitas porque, pues pensé que iba a estar así como que bien frío aquí. Pero está, pues está lleno. Está muy bien el clima. Ya radito a ver, a ver cómo se pone. Yo creo ahorita porque es temprano todavía. Bueno, ya ni temprano. Es como la una, yo creo. Pero ya radito, ya después de las cinco, ya se va a poner fresco. Vente, te caes. Ven. ¿Se te cayó? Uy, se te cayó. A ver. Ay, no, Mati, vente. Se lo voy a lavar. Yo lo dejo bien lleno de saliva. Se lo voy a lavar y me lavo en mis manos. Chicas, corrimos con suerte. Cheva parece que agarró un pescadito. Mira, una mojarrita. Una mojarrita para Damaris. Ay, está chiquita. Pero así, pues, a ver si se la come Damaris o la dejamos, sí. No, mamá, yo la voy a dejar ir. Miren, está bien chiquita. Pero sí, a Damaris le gustan así, bien doraditas. Y se las come. Pero con todo y huesos. Hasta yo. Miren, está de muy buen tamaño, mamá. ¿Te acuerdas cuando agarraba muchos así allá? Sí. Que Damaris se las comía y yo también. Es lo que te agarré. ¡Guau! ¿Por qué tiene roja en la cola? Sí sirvió la lumbrisita. Cheva se encontró una lumbrisa aquí y miren, por eso agarró la mojarrita esa. Ahorita vamos a agarrar una. Van a decir, no, está muy chiquita, déjeme ir. Pero así no la come muy chicas. Esta sí se por la suerte. Sí, esa es de buen tamaño. Y luego creo que se lastimó. Ya, si se lastimó ya no. ¿Se va o se queda? No, pues no la llevamos. ¿Se queda? ¿La tiro para atrás? No, se queda con nosotros. Lo que pasa es que cuando ya se enganchan del anzuelo y si echaba las tiras, pues nomás se van a morir allá y van a quedar flotando. Entonces, pues mejor, cuando ya están bien lastimadas, mejor pues no la llevamos y no la comemos. Yo no pensé que había de esas aquí, amor. ¿A dónde lo vas a poner? Yo pensé que nada más había puros bagres. Tíralo el agua y ve a traer agua. Agua limpia. Ok. Sin tierra. Be careful, ¿ok? No te vas a mojar. No, también hay de esas así grandes. ¿Sí? Imagínate que agarráramos otra más grande. Es que Dios te oiga. No la quiero lastimar tanto. A ver cómo se va la suerte. Pues corrimos con suerte. Oye, ¿ya llevamos o no? Ajá. Y se va. Ya nos vamos a descansar. Voy a la suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.